Nosotros le hemos trasladado la preocupación a la vicepresidenta y al ministro que nos da la sensación de que se está proyectando en esta cuestión una imagen del sector de la distribución comercial que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la realidad. No hay ningún dato, miremos los datos que miremos, que demuestren que hay un comportamiento anormal por parte de la distribución. Todo lo contrario. Si vemos cómo han evolucionado en el último año los precios medios, el incremento de precios medios de la agricultura, de la industria y de la distribución, vemos que mientras que los precios de la industria han crecido un 12,6% en el último año, la distribución ha crecido en torno a un 7%. Es decir, incluso por debajo, repito, los precios medios, estamos hablando de IPC medio del último año, incluso por debajo del IPC general. Porque en este sentido hemos trasladado a la administración que la distribución es un sector extraordinariamente responsable socialmente. Creo que lo hemos demostrado suficientemente en los diferentes acontecimientos, la pandemia, la nevada que hubo en Madrid, la huelga de transportes, que es un sector extraordinariamente responsable y extraordinariamente eficiente, que ya está haciendo unos esfuerzos ingentes por la contención de precios. Es un sector donde hay una competencia feroz entre las diferentes marcas. Entonces, todos los comerciantes se resisten a ser los primeros en aumentar los precios, porque si yo aumento los precios se me van a la competencia que la tengo al lado. Entonces, ya todos ellos ya están haciendo, como repito, y dan los datos, unos esfuerzos enormes de contención de los productos básicos. Y además, tienes enorme multitud, promoción de productos que se van dando en función, repito, de las coyunturas también de los agricultores, de los ganaderos y de los industriales. Entonces, si se intenta modificar ese libre funcionamiento del mercado, lo que se generan son distorsiones y, por tanto, ineficiencias en los precios.